Nos encontramos en La Barrica, que es el sitio ideal para desgustar la exquisita y artesana cocina mediterránea, casera, hecha por manos expertas y con todo el corazón. Como porne siempre Carlos, que ha estado un poquito convalenciente de su operación y hemos querido hoy venir que se está recuperando de ello, pero aquí está como los amigos que les gusta también el arte, la cultura y que él pues tiene mucho de esto también en La Barrica porque todo es arte, la gastronomía es arte, como sus exposiciones que está haciendo aquí cosas culturales, comidas y cenas temáticas y que nos encanta. La Barrica es un lugar que desde que ellos lo cogieron, tanto su esposa Carmele como Carlos Sola, lo están llevando fenomenal y todo el mundo habla bien de ello, por algo será, dice algo tiene el agua cuando la bendices, ¿no Carlos? ¿Qué tal? Hola, buenos días, pues muy bien, la verdad que bueno, contento de la trayectoria que llevamos aquí ya en Marbella, que vamos a cumplir un añito y con la idea que se ha trasladado con Carmele sobre el mundo del arte y un buen amigo nuestro, nuestro pintor, Pedro Molina, pues estamos haciendo cositas muy bonitas con la gastronomía, con la pintura, con la música, bueno, con todo lo que sea arte incorporar a Marbella. Poemas dibujado, es el próximo evento que se organizará el próximo 3 de marzo y que todavía está a tiempo todo el mundo, apuntárselo a la agenda para que venga, todo lo que estás haciendo está teniendo un gran éxito, las exposiciones de pintura, bueno, pues los relatos, poemas, todo realmente es exitoso y es que realmente Marbella no solamente es una ciudad en la que siempre todo el mundo piensa que es para divertirse, un suelo, un puerto banuno, ¿no? Hay sitios como este, ¿no? Como la barrica que tenéis siempre el arte, ¿no? En todos los sentidos. Bueno, la idea de hacer un poco un local emblemático que tenga Marbella sobre esto y mircular el arte ha sido, vuelvo a repetir, que es una idea de de Carmele y porque yo me transporto a mi departamento que es la gastronomía y el diseño de él. Bueno, se incorpora Pedro Molina, que lo hemos cogido infragante, que estaba ahí disfrutando de la gastronomía de La Barrica y bueno, claro, él tiene que hablar porque él es autor, también uno de los autores que dibuja en estos libros y que, bueno, pues me gustaría mucho también hablar contigo para que me cuente un poquito cómo ha sido todo este proyecto, quién está en él, porque son muchos y ya me estamos viendo porque además están las redes sociales y está muy bien definido, pero sí me gustaría, pues, si te tenemos aquí, ¿por qué no aprovecharlo, no? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué hay? Buenas tardes. Bueno, cuéntanos un poco estos proyectos porque tú estás en ellos, bueno, la vez anterior también fueron unos poemas eróticos que me han comentado que estaba... Mira, lo de la poesía erótica que pasó aquí hace una semana larga fue un acto que se viene haciendo durante mucho tiempo en Marbella. Los creadores, o el creador, los creadores fueron José Prieto y Auxi, su mujer, y bueno, cada vez tenía más acogida. Se hacía, en un principio se hacía cada trimestre y ahora se hace una vez al año. Entonces, pues, se ha hecho, el año pasado se hizo en el Saltaluna y este año, pues, se ha hecho aquí en la barrica que ha sido apoteósico, porque ha habido más de 100 personas, donde la gente que ha querido participar, pues, ha aportado una declamación poética, erótica, ¿no? O incluso Isma Cabeza se hizo un monólogo erótico, hay también una representación, o mini representación de teatro. En fin, la cosa es reunirse aquí por algo, pues, artístico, en este caso, lúdico, y también en un sitio donde se come y se bebe bien, ¿no? Que hay en casa de Carlos y de Carmele. Eso es lo bueno, ¿no? Que poco a poco, pues, la gente que nos vamos juntando aquí, pues, nos unen, pues, la gastronomía y el arte, ¿no? Que, y yo, yo los sitios que tengo debajo de mi casa, pues, no es que sea perecioso, porque voy a cualquier sitio, pero si tengo al lado un sitio donde me dejan traer arte y difundir arte, pues, bueno, ya lo hice el año pasado con Albino Vino y este año, pues, lo estoy haciendo colaborando con ellos, ¿no? Porque aquí tenemos un gran chef, que es Carlos, y luego tenemos a Carmele, que le encanta lo que es el arte, y, bueno, ella ha sido, pues, la creadora o el artífice de otro evento que se va a hacer muy importante aquí en mayo, que va a ser algo sobre el cable. ¿Cómo varillas tú, cómo valoras hoy por hoy, no? ¿Cómo está el arte, la cultura, cómo se valora y qué importancia es? La importancia del arte siempre ha sido el mismo, la importancia de la cultura siempre ha sido la misma. Para mí hay una frase que es que la cultura nos hace libres, ¿no? Y el arte nos hace libres. Es como pasar la barrera de lo establecido, imaginar lo que quieres, hacer lo que quieras con tu mente o si tienes cualidad para ello, para expresarlo de alguna manera, que es mi caso, ¿no? Entonces, pues, la posición actual es muy variopinta, ¿no? Porque es, por un lado está el arte cheque, por otro lado está el arte popular, y que siempre está ahí y que el pueblo siempre seguirá produciendo arte, produciendo arte, porque el arte ha sido una vena, ¿no? De la persona humana, de la humanidad. Fuera de los círculos, porque dice, ¿qué pasa que hace la gente arte si no está vendiendo nada? Es que es irremediable. La persona que tiene esa capacidad de expresión para expresarse en alguna de las bellas artes no puede dejar de parar, no puede dejar de, perdón, no puede dejar, no puede parar de hacerlo. Es lo, bueno, fuera parte de comercio, ¿no? Fuera del comercio, ¿no? Entonces, eso es... Es una inversión, yo siempre lo digo, es una inversión para el futuro, para los jóvenes y para el futuro de un país. Y parece que no, no sé... Vamos a ver, sí que se puede vivir hoy en día sin un libro, o sea, tú caes náufrago en una isla y sí que se puede vivir sin un libro, se puede vivir sin una canción, se puede... Si no comes, que es lo básico, pero bueno, aquí está Carlos, que lo de comer sería... Vivir en una isla no estaría mal, lavarse de marisco, de ostras, de lo que te encontraras por allí, ¿no? No, a ver, lo que te quiero decir, que qué pobre sería la vida sin esa manifestación artística que tiene la persona humana, ¿no? Bueno, y de este evento del día 3 hablamos un poquito más, documentame con dibujos, a ver, ¿qué es lo que vamos a ver ese día? Este es una idea de... es un libro de Rafael Conde, entonces él hace un libro de poemas y entonces nos llama a una serie de artistas. En número, según me acuerdo, está, vamos a ver, Felipe Romero, está María José Montañés, está Félix, el escultor, está... Te lo leo, gracias, y así no me dejo. Vamos a ver, el autor de los poemas es Rafa García Conde, está Felipe Romero, Félix Martín, escultor, María Ángeles Moreno, María José Fraile, acuarelista, Sabina Todoroba, ilustradora, Rosalía Aristarán Ochoa, María José Montañés, que es la que lleva el taller de grabado ahora mismo en el Cortijo Miraflores, María Antonia Sánchez, que es una gran grabadora, elitógrafa y pintora, Mimi Lineba, Pedro Molina, que soy yo, y Carmen Sansoto. Entonces, mi aportación ha sido, yo sigo con el tema oriental, han sido cuatro aguadas. Lo diferente de estos poemas, que son estos poemas, aparte de leídos, Rafa dice, ¿por qué no los dibujáis? Entonces, el poema está inserto dentro del dibujo, o el dibujo está insertado dentro del poema. Esto ya lo hacían los, en el principio del siglo, los franceses, la Poliner y toda esta gente, ¿no? No me acuerdo ahora mismo cómo se llamaba el tipo este, ¿no? Pero que tú escribías dibujando, ¿no? Entonces ha sido algo parecido, era, si no algo parecido, algo paralelo. Bueno, qué bonito, ¿no, Carlos? Todo esto aquí en tu casa, ¿no? ¿Cómo te sientes? Hombre, yo, bueno, lo he comentado antes, nosotros siempre, vinculados con el mundo del arte, para nosotros es un apoyo, y más, es una tierra que nos ha brindado la oportunidad de estar aquí, en ese proyecto que dice Pedro, de esa transmisión cable, cable arte, englobar, pues, para mí, yo me siento muy contento y muy satisfecho. Bueno, ya no paráis, ¿no? Ya os habéis propuesto no parar, tenéis un montón de proyectos, casi todos ya atados, ¿no? Me dice aquí el artista que... Hay otro gran proyecto en el que se están adjuntando, pues, asociaciones, ha sido idea de la barrica, acá la barrica, ajustando y afinando Carmele, me dijo, oye, quiero hacer algo sobre el cable, ¿no? El cable, entonces, ese símbolo de Marbella, que lleva tanto tiempo, que ya queda nada más que uno, ¿no? Y ya estaba viendo fotografías que había hasta cuatro torres, o cinco, y ahora solamente queda uno porque la que había, la anterior, se hundió. Entonces ella me dijo, ¿por qué no hacemos algo con el cable? Y cuento contigo para los pintores. Mira, ha sido alucinante, yo he llamado así como a unos 60 pintores y se han apuntado 50, ¿no? Que quieren participar altruistamente con una obra y el tamaño es lo que hay que afinar aquí un poquito porque no son paredes lo que hay, son columnas, aunque Carlos ya nos ha ofrecido testeros de incluso tapar ventanalas para hacer cosas más grandes. Entonces, lo del cable es una cosa muy interesante, a mí me llega porque yo he visto el cable, no soy de Marbella, pero llevo ya 35 años aquí, me considero marbellí, muchos conocen mis raíces en el estrecho, mis pinturas, y entonces lo del cable, que una persona tan no de aquí me diga, oye, ¿por qué no hacemos esto? Pues me ha parecido interesante y la gente, los artistas han reaccionado maravillosamente. Así que para mayo, ya lo colgaré como evento, se va a hacer algo. Y luego se van a dar conferencias, esto Marbella Activa ya se ha apuntado y así como otras asociaciones, o sea que no se va a hacer una exposición donde va a haber pinturas del cable, sino que va a haber luego charlas, va a haber proyecciones, va a haber, en fin, tertulias, etcétera, etcétera, que yo creo que eso nos enriquece mucho a nosotros como pueblo y así defendemos un símbolo tan animativo, a ver si no se hunde como lo que es el cable que nos queda. Muchas gracias, la verdad, es que ha sido muy interesante, compartir este momento en el que hemos disfrutado de la gastronomía y de los buenos amigos que nos conocemos hace ya, pues no, no sé, muchísimo, muchísimo, y ahí seguimos, aquí al pie del cañón, todos en su trabajo. Carlos, tenemos ocasión el día 3 de venir a ver cómo se desarrolla todo este evento y que nos cuente mucho más de tu gastronomía, que tiene muchos proyectos gastronómicos. Sí, la verdad quiero darle, quiero darle ahora al tener una pequeña lección en esta trayectoria de mi etapa aquí en Marbella, que estoy, agradezco mucho al equipo médico de Marbella, el hotel Costa del... perdón, el hospital... Está como un hotel, vamos, porque es que es verdad, ¿eh? Solamente un día, pero bueno, el trato que he tenido con ellos es genial, entonces tenía en el tintero, como se suele decir, tenía un proyecto de taberna o bodega, y bueno, le quiero dar un homenaje a la gastronomía malagueña, pero con mi diseño y con mi nuevo hacer aquí y que espero que sea muchos años. Pues aquí estaremos para apoyarte en todo lo que hagas, porque además que te admiramos, porque eres una bellísima persona, un gran profesional, y también Carmele, que le damos un beso, que ella está hoy al pie del cañón, y bueno, pues sabéis que nos apoyamos, gracias a apoyándole el arte cultural, el arte gastronómico, todo lo que es el arte, la pintura. Para la difusión artística, la que sea, contad conmigo. Hazte amigos o amigos en Facebook, si no somos ya. Y mantén.